Hemos podido aumentar nuestros ingresos corrientes en un 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior. A su vez, al mes de junio hemos podido aportar al Estado panameño aproximadamente 5 millones de balboas como parte de los aportes de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos. También hemos podido aprobar en nuestra Comisión Interinstitucional para la Administración de Bienes Revertidos cuatro contratos que representan inversión e ingresos para el Estado panameño, así como la generación de empleos. Hemos podido también reactivar el proceso de subastas de bienes revertidos y de manera exitosa poder adjudicar bienes en el mes de mayo y en el mes de junio. Estamos por lanzar una nueva página web también para ayudarnos a promocionar los bienes. Hemos dado orden de proceder a un contrato de limpieza de áreas verdes y de cunetas de aproximadamente 25 hectáreas desde Ancón hasta la entrada de Gamboa para prevenir inundaciones dentro de las áreas revertidas. Gracias por ver el video.